llegó el gran día para bartola franco y su familia que habita en la ciudad de la san miguel conocida también como sin camas la agrupación juntos y su realidad su anhelada casita los samaritanos llegaron liderados por analíber meo y rómulo vélez presidenta y vicepresidente de la agrupación con una serie de regalos y utensilios como planchas mesas sillas y otros objetos para hacer más completa la fiesta más adelante vecinos de la beneficiaria de la casita de cemento se acercaron para congratular la es inusual este tipo de regalos pero sí factible cuando existen personas de buen corazón que interpretan el verdadero sentido de la solidaridad después los integrantes de juntos sembraron las plantas al pie de la vivienda que estaba por ser entregada su propietaria bartola franco y su familia las fotos del recuerdo previo a la entrega de la casita nos hicieron esperar la alegría era desbordante que hasta dos bailarines que se sumaron a la algarabía contagiaron a los asistentes a mover el esqueleto veamos las intervenciones fueron muy sentidas analí tuvo palabras preciosas para los propietarios de la vivienda más adelante imágenes de esta emotiva entrega de la casita a doña bartola franco vicente peso telemilagro